Ya no puedo con mi vida, estoy esto de currar Todo es una rutina y me quieren torturar Sobre la monotonía es un bucle sin final Aunque luche cada día, no me puedo esclavar Todo corre muy deprisa, ya siempre me quedo atrás Olvidando los principios, todo lo he perdido ya Sobre la monotonía es un bucle sin final Aunque luche cada día, no me puedo esclavar Bucle sin final, bucle sin final, bucle sin final, bucle sin final Bucle sin final